Y muy buenas cavernícolas, y también a vosotros, arcistas y mazerjaurianos. Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo, y esto es La Conquista Mundial con los Otomanos en el Europa Universalis IV. Nos habíamos quedado a punto de declarar la guerra a los señores mamelucos. Hay que echar un ojo al manpower, está un poquillo bajo, pero bueno, vamos ganando a un buen ritmo, la verdad. Es lo bueno que tienen estos señores otomanos. Y, en fin, estamos pendientes de que la próxima institución, que sea colonialismo, nos pille en una buena posición. Y por eso creo que sería interesante comerse estas dos provincias. Son bastante malas, no tenemos reclamaciones, pero bueno. De esa manera, hacemos reclamaciones aquí, y metemos el salto. Problema, Túnez es extremadamente cara, porque es muy buena. Me gustaría coger a Nava. ¿Por qué a Nava? Coge con Baleares, coge con Cagliari, y coge con Palermo. Por algún lugar, sobre todo por Baleares, nos va a venir el colonialismo. Esperemos que no salga en Inglaterra, eso sería una noticia bastante mala para nosotros, sinceramente. Pero, en fin, tenemos un nuevo consejero, vamos a ver. Voy a coger de momento el de reputación diplomática. Nos puede venir bien. Y estamos muy bien, estamos bastante, bastante bien. No sé si vamos suficientemente rápido para una conquista mundial. Nunca he hecho ninguna. Así que, vamos a ir poquito a poco. Y bueno, pues si podemos hacerla, mejor que mejor. Y si no, pues será por culpa de jugar un poco a lo bestia. A ver, vamos a poner a este señor aquí. Y expira la tregua, vamos a poner a este señor aquí. Y es el momento de atacar. No tienen aliados, no va a venir Francia, evidentemente. Y el objetivo va a ser la toma de, por ejemplo, Halab, que es el primero de los fuertes que tenemos ahí al norte. Eh, sí. Vamos a ver si podemos atacar directamente a estos señores. Parece que sí. Sin problema. Y después, ¿qué más fuertes tenéis por aquí? Nada más, estáis en la puta mierda, me han dicho. Bueno, pues cuando acabéis con eso, venís para acá. Vale, pues venga, vamos a ello. Tenemos, recordemos, a los coratas aquí bastante enfadaditos. Mientras que los persas y los circassianos, pues no. Problema con Persia. El problema con Persia es que va a ser gigantesca. Fijaos los núcleos que tiene este país. Por eso os recomiendo que lo liberéis siempre que podáis. Es una cosa brutal. Todo esto gratis. Es brutal. Pero el truco es hacer que sea gratis encima. A través de... ¿Lo hemos hecho un wipe? ¿En serio? Madre mía, automanos. ¿Qué tristeza que me estáis dando? Ahora me... Ah, y esto es aquí. Pero tristeza, ¿eh? O sea, una cosa... Pero tristísima. A ver, pues vamos a dividir más. Tú por acá. Y tú para acá. No sé. Un poco vergonzoso incluso, ¿no? A ver. Vosotros vais a dejar esto. Más uno. ¿Por qué dejo uno siempre? Porque si no, te comes el... Te comes el que se te mueran por desgaste y están ahí sin hacer nada, que es un poco estúpido. Esto es una fortaleza de nivel 2. Nos valdría con esto. Son 9Ks. En principio son 9Ks, creo, justos. Así que... Pues ahora seguiremos por ahí. Este que se venga para acá. Y... Y bueno, pues una guerra sencilla, sencilla, sencilla. Putos mamelucos, qué malos son, ¿eh? Es que son muy malos. Son excesivamente malos. Vale, nueva idea. Expansión agresiva menos 20%. Pues nos viene... Que ni pintada. Perfecto. Estos para acá. Estos están ya a puntito de terminar. Esto va a durar un poquito. Pero bueno, vámonos para acá. Vamos. Aunque no sé hasta qué punto la expansión agresiva nos va a importar un pijo después de este ataque. Pero bueno. Uh, no me jodas. Bueno, son 10 años nada más. Pero sí, me gusta la disciplina. Trataremos de usar eso en una guerra... ¿Cuándo acaba la tregua con estos señores? En el 99. Y con Serbia... En 1503. Con Bosnia... Bueno, vamos a fedear con Bosnia. Está aliada con Serbia. Tenemos una tregua tan grande. Nos da un poco igual. A ver, tú para acá. Esta gente está asediando. Esto es un 7. Y... Pues estos señores se van a morir. Se van a quedar sin flote y se van a quedar sin nada. Vamos a dejarles la parte de Egipto. Que bueno. Me gustaría coger esta provincia por cerrar áreas. Porque es que me gustan las putas áreas cerradas. Y el resto pues... Pues seguramente cojamos todo esto. Bueno, es que hay que coger muchas cosas. Así que no sé. Iremos viendo. Venga, tú para acá. Y cuando acabes aquí, te vienes aquí. Vosotros os vais a venir aquí. Y vosotros para acá. Vale. Bueno, pues eso. Otomanos en la puta mierda. Más absoluta. A ver. Esto lo tenemos que coger todo. Sería un 70. Y si me cojo esto, sería un 87. Uff. Es mucho. 62. Nos cuesta 115. Es que nos cuesta una puta basura de puntos. Es que esto mola mucho, señores otomanos. Moláis mucho, señores otomanos. No voy a coger sin ahí. Ni voy a coger esto. Ya lo cogeremos a la próxima guerra. Tampoco tardará mucho en llegar. Cuando se acabe la tregua, seguramente. Y en cuanto a expansión agresiva. Timúridas... ¿Alguno que no estuviera ya? Vamos a ver. Timúridas... Yo creo que con Timúridas... ¡Ay, mierda! Nos han pillado. Puta. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. No se gustan las Timúridas. Pero es que... Están en Militar 7. Y nosotros estamos en Militar 7 también. Pues no son broma, eh. Los Timúridas no son broma. ¿Qué tal estamos del límite naval? 52. Podríamos hacer algo más, pero de momento pues tampoco... Hay nada que me interese especialmente. A ver, estos se van a quedar aquí de momento. Vamos a hacer una cosa. Y es... Jalab, Dimash, Tadmor, Raka... Y Hama y Raba. Raba y Raka. Vale. Vale. ¿Y de Persia tenéis algo? No. Lástima. De hecho, ni siquiera tienen conexión. ¿Por qué tenemos estas provincias aquí? Si esto, en teoría... En teoría tiene... Bueno, da igual. Da igual. De hecho, vamos a hacer una cosa. Y es que con este ejército vamos a ir atacando a estos señores. Y así no perdemos tiempo. Porque el que están solos no tiene a nadie. Y los pobrecitos pues van a morir. Rápido. Me cago en mi puta vida. Vale. Se sale todo el mundo de Italia. Del Sacro Imperio. Uf. Qué hostia más grande. Porque fijaos hasta dónde llega Venez. Milán. Dios. Qué dolor. Imperio estás jodido. Estás jodido. Aunque yo acabo de hacer una cagada. Pero bastante gorda. Así que tampoco estamos para tirar cohetes. Pero en fin. Tenemos ahora dos ejércitos para acabar con estos señores. Vamos a usar este de aquí. Para esto. Y este de aquí pues para lo demás. Vale. Se ha ido de masco terminado. Así que tú vienes aquí. Y tú pues te vas a venir para acá. Estás un poco loca, ¿no? Me han dicho Persia. No sé. Lo que piensas. A ver. De aquí qué podemos hacer. Le podemos quitar dinero. Pero no me interesa. Esto tampoco. Así es que el dinero ahora mismo. Hasta que no tengamos buenos edificios para construir. Spy Network Construction. Sí. Me interesa bastante. Porque esto de los Timuridas. Ya os digo que. Es una interesantísima acción. Pero bueno. Vamos a declarar la guerra a estos señores. Tomar de Arraka y Rava. Me da igual. Estos atacan aquí. Vosotros venís para acá. Os partís en dos. Y listo. Vamos a partirla. Pero me da igual. Porque el resto se lo vamos a dar posiblemente a Persia. No sé hasta dónde llegan los núcleos de Persia. No. No llegan por aquí. Persia va a ser esto de aquí. Seguramente. Y por aquí se va a quedar. No quiero tampoco hacerla súper 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 grande. Porque entonces el problema. Pues podéis imaginaros cuáles. Que se revele. Que se enfade con la vida. Y que no quiera ser nuestra amiguita. Es cierto que nosotros vamos a ser un puto monstruo infame. Pero. Bueno. Pues ya sabéis que para ellos. Eso tampoco importa mucho. Así funciona el juego. Importa. Pero solo si eres realmente puto infame. Lo cual pues de momento no va a ser nuestro caso. Vale. Vamos segundos todavía. Primeros, terceros, primeros. Yo imagino que será China la que vaya en primer lugar. Y aquí estamos ya primeros. Porque China pues tiene un penalizador brutal. Aunque tenemos un montón de territorios que son todavía estados. Digo territorios. Y así se van a quedar. Porque tenemos que ahorrar puntos. Porque nos tenemos que comer lo que es todo esto. Más lo que no vemos. A ver. Escuela Florentina. Prestigio. Prestigio. Vamos bastante favoritos. Pero bueno. Es que no es muy caro. Así que vamos a darle que sí. A ver. Estos señores querrían firmar ya. Sí. Parece que sí. ¿Me dais dinerito? Sí. ¿Y me dais reparaciones de guerra? No. Pues vamos a ver si sin dinerito y con reparaciones no. Pues vamos a dejarlo así. Y. Sus, 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 sus. No. Bueno. Pues venga. Ya revocaréis las próximas veces. Vale. Hacemos esto. Bien de núcleos. Estas tropas para acá. Y en cuanto podamos vamos a empezar a fabricar en Túnez. Túnez tiene como aliados a Marruecos y Tubur. Marruecos está en la... Bueno, no está del todo mal del todo. Pero está un poco mal. Porque esto de Portugal no es lo habitual. Y Tubur es un puto ñordo. Así que tampoco me importa mucho el problema. Hay que pasar por Fezán. Fezán está aliado con Tubur. Está garantizado por Túnez. Eh... Psss, psss, psss. Pues podríamos declarar una guerra paralela. Son tres provincias de mierda. Lo que sí que vamos a hacer es esperar a tener todos los núcleos hechos y todo bien. Y yo imagino que por aquí la coalición no llega. No. Pues ya está. Nos vamos a ir tranquilamente expandiendo hacia esa zona. En cuanto esta gente pues muera como es su deber. Con nuestro sultán. Por cierto. Ah, vale. Digo, ¿por qué no hemos cumplido la misión? Porque falta esto, evidentemente. Raka y Rahaba. ¿Qué tal está esto de...? Uf, qué rico. Y tenemos aquí nacionalistas nogasianes. Nogasianos. Y bueno, pues ahora iremos a por ellos. Tenemos aquí una fortaleza que, bueno, no está mal. No está mal. Para frenar eso. Ya las iremos eliminando más adelante. Y en cuanto a religión. Creo que está todo bien. Salvo. Que no tenemos misioneros. Porque esto. Está en sitios que no debería estar. Tenemos dos misioneros. Es esto. A ver, espérate un momento. Vamos a comprobar. Qué sitios queremos que no tengan esta religión. Por ejemplo, esta. Fuera. ¿Qué más? Ah, es que esto no es mío. Qué diablos. Esta, por ejemplo. Fuera. Solo vamos a dejar por aquí esto. Esto son dimmys, ¿vale? Cuando hablo de esto, son dimmys en general. Y, de hecho, vamos a revisar los estamentos de esta zona. Vaya, se ha aliado. A ver, tú te rindes ya si es más que de sobra. Vamos a cogerte esto. Dinero. Voy a repartición y me revocas núcleos, que siempre viene bien. Y esto me da igual. Así que, listo. Revuelta en Nogai. Nos vamos para arriba. Vosotros, para aquí. Y vosotros os vais a venir ya para acá. Bueno, para acá. Y tú también. Vale. Tenemos algo de sobre extensión. Es un 78, no es preocupante. Además, los núcleos se están haciendo muy rápidos. Y... 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 ¿Qué misiones tenemos? Reducir sobre extensión. Pues, perfectamente. Perfectamente. A ver. Nos ha vuelto a pillar el maldito Timurida. Eso no es bueno. Guerra Civil in Delhi. Vale. Ahí tenemos los buenos núcleos. Y... Vale. Vamos a ir haciendo en Fezán la otra. Que no debería tardar prácticamente nada. Mientras que esta gente se pone aquí. Y la vamos a poner en modo cazar rebeldes y listo. Estos vamos a traerlos aquí para que recuperen un poquito la dicha. Y si hiciera falta, por cierto, vamos a hacer tres transportes más. Que no nos caen, pero bueno. Por pasarnos un poco. Realmente tampoco importa mucho. Vale. ¿Aquí cabís bien? No. Aquí sí. Venga. Ponte ahí. Modo cazar rebeldes. Y así me olvido de tu cara durante un ratito. Que es bastante fea. Eso sí. Vamos a ponerte el otro general. Este. Es mejor. Pero no tiene asedio. Vale. ¿Qué tal va el tema de Croacia? Bueno. No está mal. ¿Y has convertido? No. ¿Por qué no has convertido? Vale. Estás convirtiendo. Perfecto. Ups, 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 ups. A ver. Estamentos. Tenemos este en 14, 14, 17. Pero no puede subir más. Este sí. Pero ya está en 20. Vale. Pues este no me gusta mucho. Este no me gusta más. ¿Por qué no me gusta mucho? Porque es cobre. Aunque el cobre luego acaba siendo un poco meh. Pero bueno. Vamos a ponerlo así. Puede que me haya pasado. Pero bueno. Como tampoco importa mucho. Porque es militar. Vale. Vamos a subir la velocidad 3 mientras terminamos las reclamaciones. Vamos recuperando algo de pasta. Y además vamos a esperarnos al año que viene para tener la nueva esta militar. ¿Y qué pasa aquí? Ulimaz. Uf. A ver. Estates. Pero necesito saber dónde mierdas puedo poner. Por ejemplo aquí. Iscandria no. De hecho aquí van los mercaderes. Aquí hay mercaderes. Aquí nada. Aquí ya hay ulemas. 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 Y ulemas. Aquí debería haber mercaderes. Aquí nada. Nada. Es que estas zonas son tan jodidamente buenas en cuanto a estos. Aquí podríamos poner unos ulemas. Es un 4-4-4. Prefiero para. Para humeras. Pero bueno. Estos son dimis. No. Esto fuera. Dimis aquí no. Dimis en Europa. En Asia todo. Todo zuni. Pero dónde mierdas quiero poner. A ver estos. 3-3-2. Vamos a poner aquí ulemas. Y si no pede 3-3-2. Vamos a poner también ulemas. Y Zell. Ya de ulemas. Y Vida. Pues también ulemas. Y nos quitamos a programas durante un tiempo. Vale. Pues esto ya está avanzando tranquilamente. Este ha masacrado también tranquilamente. Y podemos hacer algunos edificios. Por ejemplo. En los que tengan ulemas. O sea. En los que tengan dimis. Por ejemplo. Todas estas. Que van a tener dimis. Lo mejor que puedes hacer. Siempre son templos. ¿Por qué? Porque metes bono. Este ya tiene templo. Este no tiene tiempo. Y este ya tiene templo. Vale. Más cosas que puedan tener templo. Esto va a ser dimis tranquilamente. Y va a tener templo. Y esto. Pues también va a ser dimis. Y va a tener un bonito y fabuloso templo. ¿Qué más? Vamos a ver. Estamentos. Uskup no. Porque tiene hierro. Va a ser una provincia mucho mejor. Tiene cobre. Edirne. Edirne tiene una cara de dimis. Que no puede con ella. Y este de aquí. Pues también. No vamos a engañar. Mete bien de templo. Y este no. Pero este. Lo que va a tener. Igual. Uff. 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 Sofía. Que asco das. Recuerdo el Meyu. Que produce unas cositas mucho más bonitas. Vale. Lo que vamos a hacer entonces. Es venirnos aquí. Y en las cosas ricas. Como esta. Pues nos podemos gastar un poco de dinero. Haciendo esto. Y luego. Se va a venir. Compensando. Pero tranquilamente. Y muy bien. Con. Con las fábricas. Aunque no tengan ahora mucho desarrollo. Pero después las fábricas. Uff. Se van a notar. Bárbaramente. Ya sé que dentro de poco vamos a desbloquear. El tema de los edificios de militar. De aumento de límite. Y que no deberíamos a lo mejor gastar tanto dinero. Pero realmente. Si lo pensáis. Ahora mismo ya tenemos más límite del que estamos usando. Y diréis que no nos hace falta más. De momento no nos hace falta más. Y apurar límite por apurar. En una SP. Pues yo sinceramente. No lo veo. No. No lo veo necesario. Para nada. Vale. Esto. Ya está casi. Cuando termines te va a salir aquí. Nuevos núcleos. Misión cumplida. Nueva misión. Conquistar el sur de Grecia. Conquistar Cafa. O convertir al infiel. ¿Con quién estás aliado tú señorita? Ayer es Inglaterra y Ferrara. Lo de Inglaterra. Me da un poco de palo. No por nada. Sino porque. Claro. Estamos hablando de muchos barcos. Que podrían dar problemas. Lo que sí que vamos a hacer. Es marcar. Para que Croacia haga cosas. Todo este área. Y también. Todo este área. A ver. Y. Vale. Todo este área. Oja. Y. Vale. Todo este área. También. Todo eso. Va a ser. Croacia. Que yo creo que está bastante bien. ¿No? Es un país. Interesante. Vale. Eso habrá enfadado un poquito. A los señores. De. Austria. Pero sinceramente. Me da un poquito igual. Conquistar. Conquistar Cafa. Cafa es genovesa. ¿Con quién está aliado a Génova? Uff. Caca. Francia. Caca. Vale. ¿Qué tal estamos de comerciantes? ¿Dónde están mis comerciantes? No sé. Y. Lo que yo también quería seguir mirando es esto. ¿Qué? Demonios. ¿Por qué? No. Estos no teníamos que haberlos convertido. Joder. Ay. Bueno. Supongo que después jugaremos full sunnis. Cuando tengamos el bono de todo el islam y tal. Pero en fin. Pues si no. Pues ya está. Pues hasta aquí van a ser los ortodosos. No hay más ortodosos. Señoría. Esto también van a ser vimis. Y ya. Lo demás. Se ha acabado. Así que todo lo que sea vimis por aquí. Que no hay nada. Pues fuera. Listo. Y todos estos deberían ser vimis. Ya. Pues quedará esto de aquí. Y listo. Porque. Este área. Pertenece a esto. Qué curioso. En fin. Estamos ya. Estoy haciendo. Un poco de tiempo. Para conquistar esto. Y. No le voy a poder hacer muchas reclamaciones. Salvo. La de tu baut. Pero eso nos da ya. Acceso. A casus belli. Vamos a esperar a que termine el de Fesan. Y así declaramos la guerra también. Y nos llevamos esa provincia. Y listo. Vamos a declarar el primer a Túnez. Porque Túnez está en guerra contra el Mecini. Y garantiza a Fesan. Y si declaramos a Fesan. Pues entonces el problema es que no podemos atacar a Túnez. Pero bueno. De momento. Así sí. Así que estos que se vengan para acá. Van andando tranquilamente. Sin ningún tipo de problema. Y aquí tenemos fortaleza. Aquí. Que pinta una fortaleza un poco puta mierda. Así que perfecto. Vamos a poner esto aquí. Y seguimos avanzando. Esta vez a velocidad 2. Porque ya empieza la fiesta. Opech. Cuidado. Fabriclar. En Sirte. Y. Esto fuera. Y. Empezamos con guerra aquí. Por Tu Baut. Vale. Ahora hay que esperar. Para poder declarar aquí. Tranquilamente. Uy. Coalición. Vale. Primero. ¿Me va con esa coalición? Esa apariencia me da un poco igual. ¿Qué tal? Estamos de límite. 76. Vale. Ahí está. Entramos por Sirte. Y lo que vamos a hacer es. Tú. Que eres el que tienes. Tal. Te vas a venir aquí. Y tú. Te vas a venir directamente aquí. A ver. Los que son preocupantes un poquito. Son los Team Muridas. El resto. Dan un poco igual. Vale. Vosotros vais a dejar aquí a 2. Vosotros directamente. A conquistar. Tenemos bastante manpower. No una barbaridad. Estos se van a quedar por aquí. Porque yo creo que con 2 ejércitos. Bueno. Vamos a traerlos por si acaso. No siendo que. Quien gana Bengasi. Y estas flotas. Se tendrían que venir aquí también. Toma. Nos ocupan Sirte. Nos vais a venir aquí. Es curioso como parece que. En la mayoría de partidas de este estilo. Los. Lo diré. Los que deberían ser amigos. O los que habitualmente son amigos. Son bastante puñeteros. Hungría y Austria en general se van fatal. No sé. Un poco todo. Uy timúridas. Uy timúridas. Dime. Dime que son. Dime que son chiquitas. No. Son separatistas. Nacionalistas. Bueno. Habrá que ver. Qué se hacen. Porque si no son. Bueno. En cualquier caso nos viene bien que pete. Pero. Nos viene mucho mejor que sean. Que sean persas. Evidentemente. Vale. Vosotros os vais a venir directamente aquí. Seguramente cruce. Y bueno. Fesan. Yo te lo pongo fácil. Solamente quiero esto. Y todo a tu dinerito. Y ya está. Porque el resto no da igual. Y de túneles ya os digo. Vamos a pedir a Nava. Seguramente. Luego me gustaría dar el salto hasta Dra. Y aquí liberar algún tipo de vasallo. Pero para eso ya vamos a esperar. Porque habría que tomar antes Circasia. Y para comernos Circasia. Deberíamos antes matar Georgia. Entera. Georgia que. Es vasalla de Karakun Yulu. Pues a ver si declara. Porque está en la puta mierda. Vamos. Yo creo que podríamos fedear todo esto. Porque Karakun Yulu. ¿Qué aliados tiene? Nadia. De hecho está en guerra ahora. No. Pues sí. Haremos eso seguramente. Seguramente haremos eso. Vale. Fesan no nos va a costar una guerra. Eso es lo bueno. Esto que venga por acá. O sea una batalla quiero decir. Y esta gente pues ya está en 82. Subiendo. Esto vamos a llevarlo al máximo. Y luego vamos a rotar entre todos los vasallos. Y el otro diplomático. Vamos a ver si por fin podemos meterle a este tío ya. Que está explotando. Pero quiero que explote con chitas. Una vez que explote con chitas. A Persia seguramente le diremos. Bueno. Cuando nos quitemos la posible coalición. Le diremos a Persia que salga Suni. Y que empiece a convertir. Uf. Rico rico cara con Julu. Ah. Por cierto. Tenemos esto ya. Versión completada. Ya tenemos esto aquí también. Y esto nos da acceso a esto. Que hostia. Está nada mal. Y podemos convertir. Por ejemplo. Trevisonda. Interesante. Este que siga por aquí. Creo que me voy a quedar tubado también. Porque es una provincia muy mala. Pero nos da acceso a hacer reclamaciones por todo esto. Y eso pues está muy bien. Ah mira. Puedo pasar directamente. Perfecto. Dame esto. Dame todo tu dinero. Y reparaciones. Eso es. Vale. Pues pesan fuera. Hacemos el núcleo rápidamente. No cuestan nada. Es que esto me encanta de los otomanos. Es que está. Realmente bruto. Entonces si puedo pasar. Pues este que venga Túnez. Y este que venga aquí. Claro. Lo que voy a estar esperando. Vale. Entonces a ti te voy a pedir. Ganaba. Y trubado. Necesitamos. Fuertes. Vale. Trubado también nos da acceso aquí. Vale. Marruecos. Acaba de comer. Telemcene. Pero. Ricamente. ¿Qué tipo de núcleos tienes tú? Pues podría ser un vasario interesante. Telemcene. ¿Cuántas relaciones tenemos ahora? Unos 4 de 4. Circassia, Persia y Croacia. Vale. Pues todas me interesan. Así que de momento no podemos hacer nada. Por cierto. Lo que sí que podemos hacer. Es venir con esto aquí. Bloquear. Vamos. No, no, no. A ver. Bueno. Quedaros aquí. Vamos a dejar aquí. Y lo necesario para bloquear. No es suficiente. Vale. Pues nos quedamos aquí primero. Tenemos este asedio. Y este ejército. Lo que va a hacer es venirse a por los rebeldes que tenemos por aquí. Molestando. Y bueno. Pero eso ya será en el próximo capítulo. Porque en este. Llegamos 30 minutitos ya. Espero que os haya gustado. En el próximo un poco más. Nos vemos. Chao, chao.